En la Casa de la Cultura se realizó el lanzamiento del programa Guatita de Delantal en Coronel, con el apoyo del alcalde Boris Chamorro, quien comprometió recursos pertenecientes al Departamento de Salud Municipal, donde se trabajará con un equipo multidisciplinario, entre ellos psicólogos, nutricionistas, enfermeras y profesor de educación física, con el objetivo de hacer evaluación, tratamiento y seguimiento a todos los integrantes de esta agrupación. Esta agrupación nace a nivel nacional en el año 2016 por un movimiento denominado Guatita de Delantal, para todas aquellas mujeres con obesidad mórbida, personas que tienen cesárea, colgajo de piel, y necesitamos que esto entre al auge y de ahí empieza ese movimiento. Entonces, estamos pidiendo que esto sea ingresado al plan auge, como acabo de repetir, y la idea es esa, que seamos considerados dentro de la obesidad mórbida y dentro de la enfermedad crónica que nos afecta a nosotras. La verdad es que hemos puesto un equipo de nuestro Departamento de Salud Municipal a disposición de lo que es esta agrupación Guatita de Delantal. Así que, verdad, muy contento, muy agradecido de su presidente y mi amiga Irene Garcés, que claramente ha logrado liderar este proceso en nuestra comuna. Nosotros apostando al empoderamiento de la mujer coronelina y contando, lógicamente, acá, más que con un alcalde, con un soldado más en esta causa, de poder transformar esto en salud pública y poder así mejorar y avanzar en el ámbito del requerimiento que están teniendo estas agrupaciones, no tan solo coroneles, en la región y en el país. Así que muy contento. Así que nosotras, con la coordinadora de nacimiento, hemos dejado los pies en la calle pidiendo a la doctora Marta Caro, que es la regional de la salud en el Bio Bio, a nosotros nos entregan el pabellón el día 3 de abril. Tenemos una reunión muy importante en Los Ángeles, que igualmente tiene que asistir Irene. Nos van a entregar el pabellón para empezar a operar de mangas gástricas y previamente de reconstrucción de abdominoplastía y reconstrucción del cuerpo. Esa es la noticia que vengo a dar yo hoy día. Entonces, agradecer el apoyo que hemos tenido, porque me siento parte de este programa. No es tan solo soy la profesional que está aportando, sino que me siento parte del programa. Y bueno, agradecer al alcalde también, que creo que él ha aportado un granito de arena, que no es menor, que ha sido el equipo multidisciplinario. Conmigo trabaja una enfermera, también trabaja una nutricionista. Bueno, yo que soy psicóloga, pronto se va a incorporar también un profesor de educación física, que podamos ayudar también a estas mujeres. Es importante mencionar que desde hace dos años, un grupo de mujeres a lo largo de Chile se organizó para exigir la atención de las autoridades ante un problema con el que cargaron durante años en silencio, tras su maternidad, el despojarse de las fajas, abandonando las complicaciones físicas y psicológicas, y que hoy luchan por el derecho a reconstruirse.